Pues ahorita tenemos que esperar lo que es nuestro trabajo, es búsqueda y rescate o recuperaciones de cuerpos, lo que es aquí en esta zona, y pues ponernos en contacto con las autoridades, lo que es la corred y el ejército. ¿Y han tenido alguna respuesta sobre el sistema o la forma de trabajar luego de haberse paralizado los trabajos de búsqueda y rescate en esta área? Pues sí, se han estado paralizando en varias ocasiones, por lo que el volcán, como tú viste ahorita en estos momentos, se volvió a reactivar, se tiró un poco de fumar ola, entonces se tuvo que estar evacuando a todas las personas que se encontraban en el lugar. ¿Cuántos elementos están apoyando el equipo? Mira, no tengo un número ahorita, pero sí, de hecho, hay compañeros que están trabajando de la otra parte y de México el día de ayer y hoy se activaron para venirse a Guatemala. Vienen alrededor de 10, 15 o a lo mejor hasta más rescatistas. ¿Cuál es el sistema que utilizan para la búsqueda? Ahorita, lo que, bueno, como te digo, somos de búsqueda y rescate, más especializados en estructuras calazadas y espacios confinados. En mi caso, es la primera vez que me toca este tipo, lo que es el volcán de fuego y es algo muy, muy peligroso. Y comparado con su experiencia, ¿cómo evalúa el terreno? Pues la verdad, está muy peligroso el hogar, el terreno es muy peligroso, me estaban comentando que es lava, pero tipo arenosa. Desconozco, no he ido hasta el mero punto, a la zona cero, otros compañeros han ido. Ayer estuve a punto de ingresar, estaba yo como a 5 minutos, pero igual tuvimos que desalocar por el mal tiempo. Gracias. 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 Gracias.